Guitarra de aguacate, de paracho. Incluye. Guitarra de aguacate. CD-ROM Curso de Aprendizaje. Envío a cualquier parte de la República Mexicana. Total a pagar $1,149. Nota importante. Si usted es el comprador, esta es la guitarra que se le enviará, nosotros no vendemos por cantidad o localidad. Aproveche su envío, en la compra de una funda o un estuche, solo pague un envío. Ver nuestras otras publicaciones. Si no se concreta la venta dentro de los 3 días hábiles, se le calificará en forma negativa. Características. Tapa armónica madera de pino canadiense. Aros madera de aguacate. Fondo madera de aguacate. Rosetón madera incrustada en punto de cruz. Puente madera de granadillo. Cejilla hueso natural. Cuerdas nylon. Trastes aluminio. Brazo madera de cedro. Refuerzo del brazo madera de granadillo. Diapasón madera de granadillo. Maquinaría niquelada. Ceja hueso natural. Medidas. A 37 centímetros. A 28 centímetros. E 10 centímetros. L 101 centímetros. M 45 centímetros. Total a pagar 1,149 pesos. Nota importante. Si usted es el comprador, esta es la guitarra que se le enviará, nosotros no vendemos por cantidad solo calidad. Si no se concreta la venta dentro de los 3 días hábiles, se le calificará en forma negativa. Preguntas frecuentes. ¿Cuánto es el total a pagar, para que mi producto esté en mi casa? Total a pagar 1,149 pesos. ¿Qué se procede una vez que le doy en Link Comprar? Mercado Libre le manda un correo con nuestra información y a nosotros también. Posteriormente nosotros nos comunicamos con usted vía correo electrónico o por teléfono, para realizar los detalles de la compra. ¿Es lo mismo el Link Preguntar que el Link Comprar? No. En el Link Preguntar es para que realice cualquier pregunta acerca del artículo y el Link Comprar es solo si está 100% seguro de realizar la compra. ¿Cómo te pago el producto? Por depósito bancario, bancomero o mercado pago. ¿Cómo es el pago en mensualidades? Esta modalidad solo se puede aplicar si usted tiene tarjeta de crédito. Su banco nos paga el producto en una sola exhibición y a usted después le cobra las mensualidades que haya elegido. Cuando me envías mi producto, una vez que te haya confirmado el depósito y mis datos. Si su depósito es confirmado antes de las 12.00 pm, se la enviamos ese mismo día. Solo por depósito en Bancomer. Si es por mercado pago, se la enviamos hasta que nos den la autorización para esto, más o menos 24 HRS después que haya pagado con su tarjeta de crédito. ¿Qué días son los que envías los productos? De lunes a viernes, excepto días festivos. ¿En cuánto tiempo me llega mi producto? De 3 a 5 días hábiles. ¿En qué paquetería me envías mi producto? Manejamos esta feta, es más seguro y rápido. ¿Cómo sé que ya me enviaste mi producto? Se le envía un número de guía para que pueda rastrear sus productos. ¿Cómo sé que me va a llegar bien mi producto? Porque están bien empacados con una caja especial de cartón para transporte, además el producto se encuentra asegurado. ¿Tiene garantía el producto en defectos de fabricación? Si tiene garantía, tiene un mes en defectos de fabricación. ¿Aceptas mercado pago? Si aceptamos mercado pago, una vez que le llegue el producto me libera el dinero. ¿Cómo sé que son responsables? Revise mi reputación, tenemos 100% de calificación positiva. ¿Por qué si tienes 100% de calificación positiva, no tienes al 100% el estatus de la barra de calificación? Porque hay algunas personas irresponsables, que según compran el producto pero en realidad no más están jugando, en consecuencia no se hace la transacción, por esta razón Mercado Libre nos quita puntos, pero en realidad no es nuestra culpa. Cualquier duda sobre el artículo, no duden preguntar estamos para servirle.